más crack en todos los aspectos que existen de la vida, la verdad que jugando era impresionante, jugó hasta muy grande, estilo lapicero, solamente dry, un físico privilegiado y bueno, en Brasil no sé si seguirá siendo el más ganador pero era uno de los deportistas más ganadores de todos los deportes de Brasil en cuanto a medallas Panamericanas, la verdad que cansaba de batir récord, es uno de los primeros latinoamericanos que estuvo metido ahí entre los 50 del mundo ganándole a los buenos así que un crack, tengo una remera de recuerdo.